Buenos Días Gracias por continuar informándose con nosotros y es que comenzamos con nuestros temas legales muy importante el día de hoy. Si usted en casa nos está viendo en este momento y hay herencia y no hay testamento, tenemos aquí a nuestra abogada Geisel Bojorge, el cual nos va a hablar un poco acerca de la importancia que tiene esto en la ley. Así que buenos días y gracias por acompañarnos. Muy buenos días, gracias por la invitación. Y sí, se trata de un tema súper, súper importante porque la verdad es que nosotros pues como que no tenemos como costumbre hacer testamento, ¿verdad? Entonces, al final, ¿verdad? Luego de que pasa pues todo el trago amargo, ¿verdad? De la pérdida del familiar, de la pérdida de un ser querido. Bueno, encontramos una situación en la que tenemos que ver qué pasan con todas las propiedades y los bienes activos de la persona que acaba de fallecer. Entonces, en este caso, como la mayor parte del tiempo no se realiza un testamento, no hay nada de la última voluntad de la persona, entonces ahí es donde comienzan las disputas, los conflictos. Muchas veces pues no tenemos claridad de cómo es que funcionan este tipo de asuntos legales. Muchas veces lo vemos desde la parte emocional o desde la parte del acercamiento. Pero en estos casos, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de un testamento, hablamos de que es un documento legal escrito, ¿verdad? En la que una persona, que en este caso el testador, delega cuáles son sus bienes y quiénes van a ser los beneficiarios de esos bienes y bajo qué condiciones. Así es. Doctora, en este caso las personas a veces decimos, yo te voy a heredar la vaquita, yo te voy a heredar un pedacito de terreno ahí en la finca. Pero muchas veces solo es hablado. Es hablado, exactamente. Aquí en este caso, ¿verdad? Como lo que ocurre es que cuando queda este vacío, lo que ocurre es que la ley llega y complementa. La ley establece cuál es el proceso y quiénes son los beneficiarios. Tiene un orden de prioridad. Entonces, la misma ley te lo establece. Esto es en el Código Civil. El Código Civil es el que regula todos los aspectos que están relacionados con los temas de sucesiones. Entonces, en este caso, la misma ley te establece cuáles son las personas por orden de prioridad que van a recibir esta herencia. Se tiene que hacer, ¿verdad? Primero, obviamente, el cónyuge o compañero de vida. En este caso, ¿verdad? Que quienes reciben la cuarta conyugal. En este caso, ¿verdad? Si no hay un cónyuge o no hay un compañero de vida, pues son los descendientes de la persona fallecida. En este caso, los hijos e hijas, ¿verdad? Según dado casos, la persona que fallece no tuviese hijos. Entonces, pues en este caso serían los padres de la persona que fallece. Y en caso tampoco, porque muy rápido. En caso que también los padres hayan fallecido, pues el orden que siguen en la prioridad son los hermanos o las hermanas de la persona fallecida. Ya en última instancia, pues se buscan familiares lejanos o sobrinos, o pueden ser sobrinos, o algún otro pariente lejano. O bien, pues ya pasa a formar parte del Estado, pues porque no hay quien reciba la herencia. Exactamente. Los propósitos que tiene el testamento como tal. Los propósitos son básicamente los objetivos que tiene el testamento. Pues en primer lugar es que sea escrito y que tenga claridad, ¿verdad? Redacción clara, puntos claros. En este caso, pues muchas veces un punto importante es poder asesorarse con una persona que entiende muy bien del tema especializado, ¿verdad? Para poderte dar todas las puntas para poder redactar de una manera clara el testamento. Entonces, en primer lugar está esto, ¿verdad? En segundo lugar te da la oportunidad, el objetivo es poder nombrar claramente quiénes son los beneficiarios. En tercer lugar, otro objetivo del testamento es poder nombrar, en el caso que hayan hijos menores, por ejemplo, poder nombrar tutores o custodia, poder decir, bueno, estas son las personas que se van a encargar de mis hijos en caso que yo fallezca, ¿verdad? Por otro lado, también te da la oportunidad de designar un albacea. ¿Qué es un albacea? Una persona que va a encargarse de ejecutar el testamento tal y como está establecido. Es como que va a supervisar, es como que tengas un supervisor. Entonces, esta persona va a asegurarse de que lo que está establecido en el testamento sea lo que se distribuya bajo las condiciones. Porque muchas veces, incluso con nosotros podemos también decir, como propósito de verdad del testamento, destacar pues quiénes son los beneficiarios. Muchas veces nosotros pensamos en nuestros familiares o pueden ser organizaciones benéficas también. Eso está totalmente permitido. En la claridad del testamento está el evitar el conflicto, porque también es otro propósito del testamento, poder evitar cualquier disputa que pueda surgir. Porque muchas veces, como vos decías, de boca te dicen, mira, yo te voy a heredar la vaquita, yo te voy a heredar esta casa, mira el terreno que está entalado, mira, tenemos una finca. Pero a la hora de la llegada, pues también hay otras personas, a veces, muchas veces, pues también no, le pasa que prometen la misma vaca a dos, tres personas. También ahí andan. Entonces, ya ahí, a partir de ahí ya comienzan los conflictos. Entonces, por otro lado, también es importante que otro objetivo que tiene también el que sea el testamento, es que al hacerse con anticipación, esto te da la oportunidad de poder comunicar a tu familia cuáles son tus deseos, ¿verdad? Qué es lo que estableciste en el testamento. Y a partir de ahí, pues de lo que esté escrito, poder comenzar a prometer, sí, aquí está este terreno, aquí está esta casa, aquí está este vehículo. Entonces, eso te permite, ¿verdad?, poder comunicarlo, comunicarlo de manera clara y que esté establecido, ¿verdad? Otro propósito también del testamento es que una vez que ya está hecho, tiene que guardarse y sellarse y ponerse en un lugar seguro. Y los familiares tienen que saber dónde está. Obviamente, pues no para leerlo desde antes o para, pues, sino que hasta que llegue el momento, ¿verdad?, es que se da la apertura de la lectura del testamento, que de hecho es un acto solemne dentro de todo lo legal y de todo el aspecto notarial, eso es un acto solemne. Pero sí es importante porque así los familiares, una vez que la persona fallece, saben dónde ir directamente. Correcto. De hecho, también hay personas, yo hablo en general porque hay personas también del campo, por decirlo así, y también personas de la ciudad, de que ellos pueden escribir su testamento o no saber a quién abocarse, que realmente es con un abogado, ¿verdad? Sí. Entonces, ellos escriben su testamento y lo pueden tener guardado y le dicen a lo mejor a la hija de confianza, porque sabemos que a veces hay una hija o una persona de confianza, cualquier cosa que me llegue a pasar, en Gaveta, tal, ahí tengo mi archivo y tengo el testamento. No me quise abocar con un abogado porque a lo mejor no tenía asesoramiento, no había alguien que lo motivara a hacerlo. Al tenerlo escrito con su firma o su huella, ¿eso es válido o tienen que hacer comprobantes de si realmente él fue el que lo hizo? Tiene que ser siempre con un notario y puede ser un testamento abierto o puede ser un testamento sagrado. Pero en este caso, siempre tiene que ser con un notario. ¿Por qué? Porque al no haber una certificación que estuvo con un notario, se abre a que una de las personas o uno de los herederos pueda decir, ah, pero este documento cualquiera lo pudo haber escrito. Sí. Exactamente. Este documento lo pudiste sacar de cualquier lado. Entonces, lo ideal es siempre abocarse con un notario para poder tener, además de la claridad, porque también el notario también te va dando las pautas, te va diciendo, bueno, en este caso, porque también no es solo dejar el testamento escrito de manera clara, también hay que dejar los documentos de todos esos bienes de manera ordenada y que también estén debidamente inscritos, porque muchas veces pasa esto, que queda el testamento, el testamento está correctamente hecho. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que tal vez la propiedad que se esté heredando no esté inscrita. Entonces, ese es un problema, sí. Ese es otro problema que tenemos mucho en el país, además de que no tenemos la costumbre de hacer testamento, es la de no inscribir las propiedades, no inscribir los bienes que tenemos. Entonces, ahí también podemos encontrarnos con otro problema, con otra disputa, con otro conflicto. Y se hace un poco más difícil para los herederos, incluso aunque haya testamento y esté el proceso claro de cómo se realiza la asociación intestada, si no esté inscrita, es complejo. ¿Qué pasa con eso, doctora? En ese caso, pues hay que comenzar a buscar documentos, comenzar a moverse en los registros, comenzar a buscar toda la constancia de la propiedad, poder ver a detalle quién es la última persona que aparece como dueño, porque obviamente no puedes inscribir a una nueva persona. Si no está inscrita en nombre de tu papá y vos como hija querés inscribir esa propiedad, no podés porque no está en nombre de tu papá. En caso de que no estén en nombre del familiar, ¿verdad? Y no tengan recibos, no tengan nada guardado, ¿qué pasa con esa tierra? En ese caso, eso sí está súper complejo, son casos súper complejos porque tenés que comenzar a buscar abogados, los abogados anteriores que liberaron un testimonio, comenzar a buscar dentro del registro quiénes son los que aparecen como miembros. Hay que comenzar a hacer todo un proceso de investigación para poder lograr inscribir los documentos. Pero pues la idea, por eso es que la importancia de poder hacer este tipo de documentos con tiempo y en fin, tiempo y forma, es poder tener cada una de estas documentaciones importantes a la mano y debidamente registradas. Porque pasa igual como, incluso las partidas de nacimiento son tan importantes. Muchas veces las personas que ya son más adultas se encuentran con este problema que tal vez no fueron debidamente inscritos, tal vez falta un apellido de la mamá, un apellido del papá. Entonces, al momento que estás queriendo llegar a juicio y decir, yo también soy heredero, no puedes porque no apareces con los apellidos de la persona que falleció. Entonces, también esos son otros detalles que... Por eso es que es importante poder hacer esto con tiempo, con anticipación, porque es cierto, no sabemos cuándo nos va a pasar algo, no sabemos cuándo vamos a fallecer. Entonces, en este caso lo ideal, en el caso de las sucesiones, porque es tan importante y porque es importante también hablar de este tema, es que podamos tener, comenzar a tener conocimiento y educación en que tenemos que anticiparnos a eso. Perfecto, doctora. ¿A dónde la podemos localizar si queremos una asesoría? ¿A dónde la podemos visitar? Claro que sí, pueden buscarnos en Facebook, aparecemos como Bojorge y Asociados, por ahí estamos, muchas veces nos escriben por inbox, entonces ahí estamos contestando sus consultas. De igual manera, pues obviamente, como todo el siglo XXI, también tenemos WhatsApp, puedes encontrarnos en el 8569-4833, totalmente el WhatsApp abierto, pueden escribirnos, hacer sus llamadas y poder consultarnos, siempre estamos a la orden. Muchísimas gracias, doctora Geisel, ya saben las recomendaciones que la doctora decía, por favor, realicemos el testamento, no sabemos realmente cuándo nos vamos a ir de esta tierra, pero para evitar, ¿verdad?, pleitos, conflictos entre familia, es mejor dejar todo en orden. Ahí aparecían los números de la doctora en pantalla, nosotros vamos a ir a una pausa comercial, pero regresamos más con su revista Buenos Días, Nicaragua. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni, redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba canal12nic, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.